Las denuncias de estudiantes y padres de familia sobre situaciones que pasan en el CTP San Isidro son un claro ejemplo de la importancia de escuchar a los jóvenes. Así lo dijo el director regional del MEP ante la consulta de TV Sur. Se ha tratado de hablar con los estudiantes, buscar alternativas. Lo más importante es aprender a escucharlos. Creo que es una actividad que ellos hicieron muy valiosa. Nosotros rescatamos realmente la valentía de ellos porque querían ser escuchados. Y no solo ser escuchados, sino que ellos mismos se están dando cuenta de las situaciones que se están viviendo de violencia por ellos mismos en los centros educativos. Hernández explicó que durante estos días realizaron un acompañamiento para buscar soluciones a la problemática que se vive en ese centro educativo de Pérez Celedón. Y esa marcha que hicieron, una marcha pacífica, pues genera a nosotros también una alerta de poder escucharlos y acompañarlos. Y eso fue lo que tratamos de hacerlo en estos días, con asesoría, con el departamento de orientación, con el supervisor y con mi persona que estuvimos tratando de trabajar con los docentes y con ellos mismos, para poder buscar alternativas y que se den cuenta realmente que ellos tienen en sus manos muchas, muchas situaciones y que tienen que manejarlo con valor y con valores y con respeto en este momento. Sobre alguna otra intervención, el jerarca de educación respondió. En este momento, el centro educativo es el que está ya trabajando con su departamento de orientación y sus profesores guías para poder buscar mejor comunicación. Los jóvenes se tienen que escuchar. Igualmente, la dirección regional está con toda la anuencia de apoyarlos y ya estamos en un trabajo articulado, donde los equipos interdisciplinarios de nuestra dirección regional van a estar acompañando a la señora directora y al personal docente en busca de mejor comunicación con todos los estudiantes. El MEP sigue de cerca la situación en el CTP.